Para bailar la damba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la damba Para bailar la damba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patrilla Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la damba Para bailar la damba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patrilla Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Y arriba, y arriba Rufy 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi partida, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi partida, ya arriba, ya arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi partida, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Ba' mi partida, ya arriba, 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 ya